Aunque no creas tú, como que me oye Dios Esta será la última mitad de los dos Comprenderás que por demás, que te empeñas en fingir Porque su dolor y un mal amor, no es como para morir Pero desecha ya, mi más bella ilusión A nadie ya en el mundo, daré mi corazón Devuélveme mi amor para matarlo Devuélveme el cariño que te di Tú no eres quien merece conservarlo Tú ya no vales nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde Yo quiero que me veas nunca más Devuélveme mi amor para matarlo Devuélveme el cariño que te di Tú no eres quien merece conservarlo Tú ya no vales nada para mí Devuélveme el cariño que te di Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde Yo quiero que me veas nunca más Yo quiero que me veas nunca más Lo tuyo te lo envío cualquier anteajo Y que te más no vales nada para mí Gracias.